Miren la bruja compa Mira la cara compa Hola Brujita Miren la cara compa Si compa ¿Cómo te llamas? Brujita ¿Cómo te llamas? ¿Qué ocupas? ¿Por qué estás en este lugar? ¿A esta hora? Ahí está ¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué haces? ¿Qué buscas ahorita? Dinos ¿Qué hacemos nosotros aquí? Payaso Allá hay una de blanco Flotando Está flotando en los árboles Miren amigos Ahí anda una de blanco Miren Mira está flotando en los árboles Payaso Allá va Allá va Amigos Ay Dios Miren eso Ay Diosito Diosito Mírenla Aquí le voy a poner Ahí le voy a poner un amigo Ay Dios Ay Diosito Ay Diosito santo Miren La están mirando Ya abajo Ya abajo Ya abajo La están mirando Ay Dios Oye están gritando Hay una de blanco también Vamos para allá Vamos para allá Víngase Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Hay una negra ¿Hola? ¿Hola? Uy 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 Esta noche Esta noche ¿Por qué me despertaron? No queremos molestarla Solo ya no vamos a ir Nomás queríamos grabarlas Pero que nos den indicaciones Dónde están las cuevas Escuchan ¿Qué dices? ¿Qué dices? La blanca ¿Dónde está? No sé No sé No sé Pero ahí Ahí pasó ¿Dónde están? Brujita ¿Cómo te llamas? Ven ¿Cómo que te dijo? Ven Ay por eso Esos gritos Esos gritos fuertes Hoy está llorando Oigan La blanca Sí está llorando Oigan ¿Por qué lloras? Escucha Escucha Escucho Escúchame 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 Hola ¿Qué fue? Aquí 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 Caminó algo Aquí Caminó algo La bruja A ver La blanca Ay no sé No sé No sé Diosito Santo Ay Dios A ver Vamos A ver Vamos A ver A ver Guíame A la cueva Si me puedes guiar A la cueva Te voy a recompensar Cuida tus palabras Cuida tus palabras No estoy diciendo Nada malo Bruja No le estamos diciendo Nada malo Cuida tus espaldas Cuidense ¿Notras espaldas? ¿Quién está aquí Atrás de nosotros ¿O qué? Oigan Oigan Cuidado Compa Sal de ahí Brujita No 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 las estamos Molestando Nosotros queremos Conocer a las brujas De aquí De este sitio De esta ciudad ¿Dónde está? Yo no te quiero conocer Queremos conocerte ¿En dónde estás? He visto videos De otros exploradores Donde salen 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 Las brujas ¿Dónde estás? No venimos a hacer daño Ni Ni nada malo Oigan ¿Escuchaste? Anda otra acá Compa Ay Dios Aquí andan Aquí andan Aquí andan Buenas Uigan Mira Híjoles Allá anda ahora Allá está Ahora Compa Ahí está Ahí está Rápido Compa Mira Mira Aquí le voy a poner Una Amigos Ay Dios Escucha Cómo grita Mira Ahí la tengo Con la lámpara ¿Cómo se movió De rápido Payaso? Allá está Amigos Uy Aquí anda Otra Aquí anda Otra Compa Aquí anda Una abajo Mira Otra Víngase Víngase Ahí está Una negra Amigos Aquí anda Una abajo Aquí anda Una abajo Buenas Ahí está La negra Ahí está La negra Mira Ay Diosito Le voy a quitar Zoom Le voy a quitar Zoom Para que vean Hasta dónde Está Ahí está Amigos Miren Ahí está Miren Está lejos De nosotros Se movió Tan rápido Se movió Tan rápido Ey Otras Hay más Hay más Hay más Compa Anda Más Acá Víngase Víngase Hay que encontrar Esas cuevas Compa Hay que encontrar Hay que encontrar Hay que encontrar Apaga tu luz Apaga tu luz Apaga tu luz Aquí está la blanca Ay Dios Chicos miren esto Miren esto Vamos a tomar fotos Vamos a tomar fotos Ay Dios Oigan, 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 oigan Aquí anda más gente Aquí anda más gente Escuchen eso Miren, miren, miren Acá abajo Acá estoy Bájate Aquí también Ay Dios, ay Dios A ver, déjenme subir por allá Dejenme subir por allá A ver cómo se miran Dios mío Miren eso Para eso ya te diste cuenta La luz que tiene en pentagrama Las veladoras Ay Dios Ahí está la cueva compadre Ahí están las cuevas compadre Miren eso Miren eso Miren eso Mira la cara La cara compadre Ay Dios Mira la cara mi Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Miren laslemejas compadre Dios Santo Mira, mira, mira Ahí está volteando Déjasela, déjasela La cara, la cara Ahí la tengo con su Mira el rostro, mira el rostro El rostro, el rostro Mírala La ve compa, la ve Ay, Dios mío Mírala Ahí está, ahí está Que voltee, que voltee, que voltee Que voltee, que voltee Necesitamos de tal de compra para que voltee No, 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 por qué Mírala, mírala Mira, mira La cara, la cara, amigos Uy, escucha, escucha, escucha Uy, escucha, escucha Uy, ya nos vio Escuches, escuches Ya nos vio Uy, ya nos vio Uy Miren Miren Dios Dios mío Casi se quemaban la cara Casi se quemaban la cara Casi se quemaban la cara Madre diosito santo No manches, pedazo No manches Miren Mira, mira, mira Agarró el hombre en la mano ¿Viste eso? ¿Viste eso? Sí vi, compa Agarró el hombre Agarró fuego en la mano Agarró fuego No jodido No jodido O ni jodido Sabén Dios mío Es mutual No jodido Escóchale eso No joder Agarrá el hombre en la mano No ocupe la hundida. Mira. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? No se le quema la mano. No se le quema la mano. No se le quema la mano. Ay Diosito, Diosito Santo. Mira, mira, mira. ¿Cómo agarra la lumbre? Miraste eso, miraste eso. Ay, no pa' Dios, mi nombre. Vámonos aquí mejor. ¿Cómo que nos vamos a ir mejor de aquí? Nos están rodeando. ¿Cómo que nos están rodeando? ¿Cómo que nos están rodeando? Mira, mira, mira. Ahí está mejor amigo. Mírala, mírala, mírala. Ay Diosito. Bien, chicos. Ya se está hincando. Ven. Mira, mira. Ay. Mira la lumbre, compa, cómo la agarró. Dios Santo. Dios Santo, Padre. ¿Para agarrar el fuego no se quema? Sí, la vi. Ya miré, ya miré. Ay Dios mío. Ay Padre mío. Ay Dios Santo. Ay Dios Santo. Ay. Mírala, mírala. Mírala, mírala. ¿Qué hace? Mira para mí, no se me ha ido. La cara, la cara, la cara, la cara. Mírala, la cara. Mírala, chicos, mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. No, 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 no. Mírala, mírala, mítame eso. Mírala, mítame eso. sunset a más nación, no, no. Dios Santo. ¡Ay Dios, 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 Dios! Mírala, mítame eso. ¡Madre míos! ¡Madre míos! Ay, cómpa. El cabello, el cabello, el cabello, el cabello. Oigan eso. Oigan eso. Estamos en lugares de brujas, amigos. Ay, pues. Mira lo que hace, mira lo que hace. Ay, Dios. Estamos viendo, amigos. No vamos a prender las luces porque no va a roger brujas y no tenemos que ir. Ay, el papá. Escucha, otra buca trae, otra buca trae a nosotros. Sí, cómpa. Mírenla, mírenla. Ay, Dios santo.